La Compañía de Jesús La Compañía de Jesús es tan grande y tan variada que uno comienza a conocer un poco. Yo tengo 50 años en la Compañía de Jesús, de los cuales 46 en Venezuela. Y bueno, por mucho que me haya movido a los alrededores o haya participado en varias congregaciones generales, el conocimiento siempre es muy limitado. Entonces, la primera gran tarea, creo yo, que se encuentra, o que me encontré yo al menos como general, es conocer la Compañía, ¿no? Y lo cual es un gozo, de verdad que es una gozada el conocer a los jesuitas en su propio terreno, con la inmensa variedad de personas, de actividades, de creatividad. Y después creo que una de las mayores y mejores sorpresas es cómo el carisma de la Compañía se puede encarnar en prácticamente todas las culturas. En este momento la Compañía de Jesús realmente es un cuerpo multicultural, y uno se consigue jesuitas provenientes de culturas tan diversas, que mantienen o que mantenemos, porque yo también considero que la mía sigue estando ahí, la cultura donde nacimos, pero que además encarnamos ese carisma ignaciano y somos capaces de trabajar juntos.